que mira dios mira veía casi la tira mira era casi la tira del hoyo ve ya viste que barbaridad y nosotros halagándote con sí pues sí ya no ves y ves y ves y le va a dar vueltas le va a dar vueltas no alcanzó y otras veces bien amaneado que nosotros le paga y cargada a la novia va a creer lo que no podía hacer de antes que al baile así era movido otra vez y al mismo lugar la vaga y ahí ves y ves y está bueno está bueno levantarla hoy bajate pues que ya tenemos que salir de trabajar tenemos que regarla ay dios ay dios si no te dice armando no lo voy a quitarle frente a mano que no me acordaba que es de la velocidad de son al revés como el como lino voy le iba a enseñar a mi coija voy le iba supuestamente a enseñar a mi no me acordamos que las velocidades eran al revés como para atrás primero la tiene para atrás y está bueno a no no abierto oye dímelo dímelo hoy sí nosotros que lejos supuestamente íbamos a y es que lo que pasa es que las velocidades están por otro lado supuestamente es un buen camino y es que no me acordaba que era para el revés y es verdad como a manejar el asiento sí qué pena es que no me acordaba es que no me acordaba que la velocidad saliste vómito sí cama pero es que la velocidad de la tiene al revés no me acordaba cama qué podíamos hacer con vos cama es que la velocidad de la tiene al revés y más que como y más que como anduve manejando el kia me había acostumbrado que para adelante pero no es peligroso el que subirse ah subirte ah dale se puede va cama se puede se puede dale suficiente no va a doler nada no no te va a doler nada es lástima que no puedes manejar la red pero no te va a doler nada camas vienen macias a ver camas vienen macias todavía pero vienen rojas también rojas azules, verdes de todos los colores todavía y el mico que se hizo ya se fue el mico va ay andala si es cierto va aquella también va pero esa no me gusta me gusta más la reto esta no pudo no no te decepciones de mi si dile algo no 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 pero es que no me acordaba que era para el revés no primera es para atrás segunda es para adelante tercera para acá y luego así pero es que no pude si jajaja es que el nombre es que vayan porque soy derecha se me fue imagínate que la que la que la a la vez y mejor no es que no jajaja ay no mira de vieja suave los andaba ayudando a cargarla todas de la mañana ah si pero mañana vas a venir va con todo va vos y vos también va me llega tienes que venir a las 5 de la mañana decente no decente decente bien decente 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 de pantalón unos zapatitos una camisita así bien bien así formal quiero ver el pelo quítatela 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 huela como que el liso tiene este ah que envidia mira que el liso de verdad pues ay si y entonces que prefería hacer que le vemos el dron y veamos desde arriba o vamos allá arriba nos subimos y vamos desde allá el dron el dron el dron aca la máquina aca la máquina aca la máquina hasta hoy mira Nico mirate mira no 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 me acordaba que las tenía al revés es como el hino y en cambio los demás el kia y todo lo son por la persona las velocidades para adelante y no me acordaba no 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 en esta en esta te dijera va que pues iba pero no me gusta esta no me gusta ya mejor me voy si puedo si puedo ah quitémonos quitémonos que nos quitemos dice pasémonos, vámonos vamos a hacerlo de tron ajá pues no sé a ver qué dice camarón más que anda bien ocupado a ver qué va a decir con ese tron imagínate a un montón de personas que tragan las ruedas ajá escenario allá y todo el movimiento aquí yo decía por qué me duele pero ya me acordé ah, es el puyón que te dieron? ay, qué feo preguntemos preguntemos pues entonces camarón entonces huela, no puedo creer, mira lo que hay aquí imagínese, es sandía cama y si se la llevan ah no sé, yo creo en papá la está vigilando porque yo no creo que la lleven tan fácil huela y no que la tienen encargada y que la sembró ah, si nacen con las palias tías ah, porque son largas son largas como se llaman esas cosas ah, la gringa no sabe que son sandías pero por lo menos en la manzana hay diferentes tipos de clases ah entonces pregunto porque es larga, no redondita esta se llama sandía larga y ahí también sandía redonda ya pues sí, están bien bonitas están viendo una regla de papá de camarón dice que ya las tiene vigiladas yo creo que vigiándolas están es cierto porque ella imagínate de lejos igual ah, cierto dice que iba con Lulo dice y que y que la vio nada más en el carrito eso es mía ajá, dijo que eso iba a ser de él ah, sí ay, no ahí andan ahí andan y así vinieron todos ¿de dónde? de la barra de la presa ah es que como ya terminaron de alinear bueno, ya se terminó de alinear el pollo y todo lo demás no cabe a Londra ay, va a ver ah, es que Jenny se va a ir atrás es cierto ese ahí es bien chivo ah ese ahí es bien chivo ajá, es bien chivo para la presa de ahí adiós y se fueron es que falta limpiar, eso sí falta la barra ajá, es cierto ya falta limpiar y entonces cama entonces qué decida el dron o nos vamos a subir allá el dron mire, es que qué bonito es que cama vamos allá después de la silla para que vean ¿cómo está ahorita? ocho va, está bueno es que con el dron no ha hecho todo más cama yo sí, es ayer pero no, enseñalo cómo se ve no, no con cabal ajá ajá nos da tiempo para elevar el dron mire vaya para que se vea clarito cama ahorita y la tengo cargada lo tengo todo listo para aquí ajá pero para que se vea bonito y todo cama y solo esas sillas son pues no, no es que veo muy poquitas es que veo muy poquitas muy pero muy poquitas sillas no creo que ah, cama y esos canopis para que los van a utilizar para tener el agua ahí, así como están así no, falta colocarlos ah ah, ahora entiendo ok chele, chele chele, chele chele, chele es que chivo las estás marcando chele chiquito oh, las que tienen punto negro son las suyas pa sí ah vaya te acordás te compras un spray negro también pa ah, mentira, hombre ah, por un lado, tío ah, vaya ah, pues te acordás de ponerlo también al otro lado ah, sí mentira, hombre chele, como va el control ahí de las sillas cuántas sillas han venido ahorita 1.400 ah 1.400 sillas han venido y le vas a ir diciendo 3.000 y allá no llegaron a decir que 3.000 sillas no, es que como ahorita es solo una parte son las personas que no van a poder traer las mañanas ah y ahí la mayoría se van a recibir mañana en la mañana oh pero con seguridad que mañana en la mañana nos trae sí, sí, tienen ya le llamé y ya me dijeron ya para mañana para mañana ajá sí, es que algunos como el chamaco él no podía mañana porque mañana es este es fin de semana va y donde él todo día a la playa no puede ir oh, entiendo así que por eso me trajeron ellos sí oh, con razón o sea que ahorita 1.000 sillas 1.300 1.300 sillas 1.300 sillas o sea ya es algo sí, se miran un montón y por todas son como 5.000 5.000 5.000 bueno, 5.225 para la mesa hola ah, pues sí, falta un montón de sillas entonces un poquito nada más sí, esto no es nada ay no me espanto ah, pues sí, esto no es nada ay, todavía está un poco allá va oh, sí, hay un montón todavía bueno ya contaste ahorita ah, no hombre, yo había visto nada más las de primero pero no pensaba que habían aquí atrás todavía no, pero hay un montón es cierto va y hay de todo tipo de sillas porque estas son diferentes aquellas las que están hasta el fondo y estas son más diferentes ajá, es cierto pero es que son un montón de sillas ojalá que ninguna se vaya a quebrar mientras un hermano esté sentado ahí esperemos no, sí, porque en ocasiones ha sucedido eso de que algunas personas se van a sentar y que a la hora y las horas de que se van a sentar bum, se quiebra se quiebra ajá, es cierto se quiebra y eso debemos de tener cuidado, es cierto ajá de que alguna silla no se vaya a quebrar que alguna silla no se vaya a quebrar los que rentan sillas los que alquilan sillas miren, acercarlo por favor a eso de guía, roja, con gris que era, qué sillas más horribles cómo se miran de guía no, no, eso no eso no, eso no esa, esa, esa esa, esa miren y el color les agarra la cámara ni se entiende qué color son no y son rojas, grises no se sabe esas están quemadísimas por el sol y no lo que leí a decir y también las otras que están a este lado ajá como amarillo algo así esas se miran como que les ha caído agua y se han asoleado y están como pueden el problema es de que de que se van a a tostar aquí van a quebrar ajá y uno tiene que pagarlos y quebran y si ellos saben que son somos responsables y cuánto por silla cama yo creo que como 7.50 por cada silla y si se llevan probablemente como que uno la compre ajá aquí quiero que paren miren acá y ya rellenaron pues eso es lo que quiero que vea oh que vea y eso que lastimosamente sí, era extraño y dónde andas vos fíjate ah ya limpia no puedo ir y no yo también estaba allá pues ya terminaron no te puedes venir ajá pero hay que limpiar conmigo entonces ahora mira acá que fácil y mira antes como es ah y mira hoy como es vuela dale sin miedo dale pero no vayas a arruinar pero con todo queremos ver que le de con todo no porque también los señores también les ha costado arreglar no es que no le va a hacer nada mira le gustó mi obra de arte porque ahí lo puedo arreglar es que se le huele si allá va no, no hace la que por cama Cheleville ah con él hoy sí va ah bonito quedó todo si pero ya se ve un gran cambio usted un ratito me fui a lo del pollo o sea prácticamente en la tarde va pero qué cambio camarada bastante lo que acababa de decir mira este lechuga que trasplante el 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 almendro y es cierto para allá se lo llevó el almendro allá lo fue a sembrar que chivo si se me da chivo wow mire el color de la de la casa ya también hasta pintura es cierto solo le faltó abajo cama del mismo color se suponía se suponía se suponía que le iban a dar también abajo ahí a esa ajá pero lo trae desde arriba si ya lo estoy diciendo pero mejor el tron es que mejor el tron le digo que si mañana vamos a hacer la mañana mañana en la mañana si con falda vestido vestido pero es que yo quiero que le iban el tron a ustedes traerse un chorro una lica debajo de la falda así pueden subir allá pueden hacer lo que quieran pero es que cama así lo voy pegando la yosele y después la falda ajá seguramente un chorro normal un chorro normal un chorro de lona lo que sea pero cama a que hora para elevar el tron pues ya ahorita es que yo si quiero ver ahorita el atardecer y todo lo demás es que siempre está